Hoy en día los procedimientos quirúrgicos nos permiten abordar una serie de problemas que en tiempos anteriores no era posible. Ese es el caso de las ametropías extremas en los que está la alta miopía o hipermiotropías muy altas que no podían ser solucionados por los métodos tradicionales. Todo el mundo conoce el láser de Eximer que produce o facilita el tratamiento de diferentes problemas como miopía, astigmatismo y hipermiotropía. Sin embargo, este tiene límite cuando llegamos a miopías muy altas. Estamos hablando de pacientes que tienen más de 8 o 9 dioptrías de miopía. El implante de un lente intracular especial de un diseño muy sofisticado nos permite atender este problema. Es un lente parecido al de la cirugía catarata, sin embargo, tiene sus diferencias. Uno es mucho más delgado, va en un lugar diferente. Este es un implante que se hace por detrás del iris. Me permito dar esto. Y va en esta parte de atrás del ojo. No es necesario quitar ninguna estructura del ojo. De hecho, podríamos hablar que es un lente contacto que va dentro del ojo. Porque se implanta en esta parte posterior del ojo. Es una cirugía muy rápida y muy poco incapacitante para el paciente. Los implantes, lentes intraculares, fáquicos, para alta miopía o cualquier otro problema, es a través de microcirugía. Es una cirugía totalmente ambulatoria. Es con anestesia local, de hecho en gotas. Solo se anestesia la parte más externa del ojo, que es la córnea. Se dilata la pupila. Y el lente intracular es inyectado, porque es un lente flexible, de un plástico especial. Y se expande dentro del ojo de una manera muy suave, muy delicada y muy rápida. Y se coloca en su posición y se retira el material que se usa para inyectar. No lleva siquiera suturas, queda ya ese lente acomodado. Es ambulatorio. El paciente puede volver a sus actividades después de un periodo de 24, 48 horas. Puede volver a su actividad laboral o cualquiera que sea esta su actividad. Como todo procedimiento quirúrgico, conlleva riesgos. Y es importante que el paciente conozca, que sea un paciente bien informado. Lo primero es, tratamos de prevenir cualquier proceso infeccioso. Muy importante que en el posoperatorio el paciente esté en un entorno higiénico, que siga las indicaciones de su médico, se aplique sus gotas antibióticas y desinformatorias. Puede ocurrir que alguno de estos lentes fáquicos o implantes para alta miopía no quede acomodado de manera adecuada y a veces puede requerir un reacomodo. O inclusive que genere una reacción inflamatoria, lo cual es muy raro, pero en todo caso es detectada en el periodo posoperatorio y este lente es removido. Tiene esta gran ventaja que puede ser removido sin ningún problema. Entonces hablaremos que es una cirugía también en el sentido reversible. En general es un procedimiento cada vez más seguro, con muy poca incidencia o prevalencia de complicaciones. ¿Qué es lo que se obtiene? Es verdaderamente sorprendente el resultado que se obtiene, porque estos son pacientes totalmente dependientes de sus lentes de contacto o anteojos para cualquier tipo de actividad y es un verdadero procedimiento que rehabilita totalmente, genera independencia para el paciente, es capaz de hacer una vida normal, sin depender de estar buscando anteojos o lentes de contacto, incluso hasta para salir del cuarto. Realmente permite una rehabilitación total, le da una opción de tratamiento a aquellos pacientes que antes no la tenían. Gracias. 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 Gracias.